Bienvenidos a todos, iniciamos con la noticia destacada del día. Según medios locales, Diego Almeida, defensa central del juvenil A del Barcelona de España, no irá al Mundial Sub-20 con la tri. También informan que Luis Córdoba y Garis Mina, centrales que estuvieron en el sudamericano, tampoco serán citados para el Mundial. En lo internacional, el Real Madrid es campeón de la Copa del Rey. Con doblete de Rodrigo, los merengues derrotaron 2-1 a los Asuna. Por tema Liga Pro, Orense hizo respetar su localía en Mechala y le ganó 2-1 a técnico universitario. En otro encuentro, sufrido triunfo de Universidad Católica sobre un combativo deportivo cuenca. El resultado final fue 1-0 a favor del tránsito azul. Por su parte, Libertad y Guayaquil City empataron 1-1 en Samanes, esto tras un gol agónico de los ciudadanos. Me puse mi ánimo para seguir demostrando que Gonzalo Valle siempre va a estar al 100% para su equipo. Es un excelente entrenador. Yo sé que ha recibido muchas críticas, pero es parte de él. En el fútbol se reciben críticas y se reciben halagos. El tema es que todo eso hay que manejarlo con pinzas. Cuando nos va mal no somos los peores y cuando nos va bien no somos los mejores, es así. El fútbol es de constancia, el fútbol es de saber manejar los tiempos que se están viviendo. Fueron las palabras de Gonzalo Valle quien destacó el trabajo de su entrenador, Paul Gavilanes. Seguimos con las palabras de Alexander Alvarado, jugador de Liga de Quito, quien estuvo presente en el duelo entre Universidad Católica y Deportivo Cuenca. ¿Cómo ha sido usted que está por aquí, señor Alexander Alvarado? Visitando a mis hermanos. Tengo uno de cada lado. ¿Uno de cada lado? ¿Cuáles? Llanos y el pollo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, el pollo, claro, compañero, ¿no? Pero algo más especial o solamente por los dos. ¿Cómo ve el compromiso? ¿Poco pagado, no? Por ellos, por ellos, más que todo por ellos. Porque nosotros jugamos la semana anterior con Católica, entonces no creo que hubiese sido necesario si no hubiese estado ellos venir a ver el partido. Pero sí, por saludarlos, por verlos y obviamente me lo pongo contento. Terminamos con las palabras de Gerson Estacio, DT del Cuenca, quien habló sobre el VAR en el partido Antecatólica. Se utilizó, bueno, no es una mujer de los pueblos, no sé si. Creo que desde ese punto decidí que el VAR sirva para ver a los dos equipos. Si hay alguna acción, hay que sancionarse, hay que sancionar para los dos equipos. Creo que hoy no sé, creo, capaz no equivoco. Usted visitaba la cancha, pero no vimos una acción donde el plan de lo hizo una revisión y pagó para ver si lo que pasó. Simplemente nos decía el cuarto de que fue... Nos mandaba la acción y no quiero nada que se ponga. Como la situación para sancionar. Pero eso me da una mala sensación. Queremos eso, Juan. Gracias.